¡Qué buena onda! Oye, pues vamos a mandar un corte ya para platicar con nuestros invitados. Por favor, tenemos grandes invitados hoy. Porque hoy está aquí, de madrina de este primer programa del cuarto año, ¡Lucía Méndez! Así es que no toque el control remoto. Regresamos con los invitados. Yo estoy de Smoking y Maribel de Largo. Me traje largo. Bueno, se me quedó con la alfombra roja, con alfombra roja. Desapareció toda la cola de mi vestido. ¡Ah, esa de rojo! Con el diseñador. Oiga, no empiezo. La vestimos de... La que de rojo se viste por su belleza se distingue. ¡Ah, mucha! ¡Qué elegante! Es que este cuarto año se refinó. Ya me refiné. Ya es un hombre serio, elegante. Estamos vestidos así porque estamos en el primer programa del cuarto año de Desmadrugados. Muy contentos con grandes padrines. Oye, sí, con unos actores, bueno, muy buenos compañeros, que los adoramos a todos. Y que yo he tenido la suerte de conocerlos en diferentes etapas de mi carrera. Así es, así es que... ¿Y tú en la tuya? Y yo en la mía te he conocido a ti. Vamos, vamos a presentar a nuestros padrinos. En primer lugar, la señora... ¡Lucía Méndez! 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 ¡Josio y el padre José de Jesucristo! ¡Josio y el padre José de Jesucristo! ¡Oye, qué bárbaro! ¡Cuatro años! ¡Cuatro años! Bueno, tres años en realidad. ¡Suerte! ¡Cuándo ya está el cuarto ahora! ¿No? El cuarto. Yo estoy tres años más viejo, también Maribel, pero ella está tres veces más hermosa. ¡Muchasca! Bueno, ahí está. Me quiere pedir dinero prestado, padre. No da paso sin guaracha, padrecito, viera. Es que sí debes tener un paro con el chamuco o algo, ¿eh? Oigan, pues tengo que decirles algo. En este momento ya no estamos en televisión abierta. Este es un segmento especial que se llama Desmadrugado Sin Censura, que solamente pasa por unicable. O sea que cuando yo toque este botón... Que no lo iba yo a tocar todavía, pero que ya lo toqué. Pero es sin censura. Vamos a pasar a las preguntitas de la tarjeta roja. Pero, ¿cómo? Esto no es blanco. Esto es blanco, tele abierta, rojo, exclusivo de Unicable. Y el día de hoy, ¿cuál es el tema, mi querida Maribel? Yo no tengo la menor idea. ¿Cómo no? Yo me niego delante del padre a hablar de esas cosas. Vamos a hablar de algo. Vamos a hablar de cosas... No, no, no. Por ejemplo, no sé, del sexo por el sexo, vamos a hablar padre hoy. ¿Qué onda con el sexo por el sexo? Cuando se tiene sexo y ni siquiera eres pareja. Ya olvídate de estar casado. Cuando se tiene sexo por... Bueno, depende con quién. Contigo se ha de sentir re bien, la verdad. Depende sexo por sexo. Que además se dice eso que es mucho de los hombres. Pero yo creo que las cosas han cambiado. Porque antes decían, no, el hombre es el calenturiento, es el que anda viendo a ver dónde... No, inclusive un hombre cuando sale demasiado, con mujeres muchísimo, se deprime. Se pone mal. ¿Tú crees? Claro. Yo tengo amigos que han tenido un vacío espiritual de llorar. Oye, pero si te acabo de ir el cuerazo, ¿por qué lloras? Porque me siento vacío, no estoy feliz. Está bien, pero el sexo finalmente es una necesidad también humana, ¿no? Sí. Llega un momento en que se despierta uno así como... Como queriendo afilar el cuchillo, ¿no? Y es como... ¿Así con la patita? A ver, Gaito. Como afilador. Mira, yo te diría que el sexo por el sexo como que tendría que revisarse según las etapas. Porque el adolescente como que se va a la parte primaria a sentir, a tocar, aunque no haya algo más. Porque en esta etapa, esta parte sexual y hace sentirse hombre, se hace sentir mujer, sentirse parte del grupo, sentir que está cumpliendo con determinados requisitos. Yo me cuestionaría si ya una persona de más edad se queda únicamente en el sexo por el sexo. Ahí sí yo ya tendría... una dificultad para entender, decirle, oye, no te has dado cuenta que el sexo se puede enriquecer. No es que el sexo sea malo, pero se puede enriquecer con otro tipo de elementos, con el compartir la vida interior, con la admiración, con la admiración, con una gran cantidad de cosas. Eso crece con la pareja. O sea, la admiración... Una relación superficial de una noche no puede ser la misma de una pareja que ha tenido 10 años compartiendo el sexo. Y sobre todo ese, en todos los aspectos. No, qué feo es la no... Hay parejas... Hay parejas que tienen 30 años de casados y que tienen el sexo por el sexo. O sea, no creo que sea... Creo que es una situación difícil. Lo que me platicabas tú, que me decías, mira, yo estoy muy bien en mi matrimonio, me quiero divorciar porque mi mujer es muy sexual. Es una cosa de querer todo el día, todas horas. Ella es de la esposa. Quiere cuchifran todo el día. También tiene que quererme por mi talento, me decías, no nomás por mi sexual. Pues sí, lo que pasa es que quiere ver si se le pasa algún gen o algo así, pero no. No, pero... Pero eso de lo que hablas es de una soledad espantosa. Imagínate nada más, o sea, son personas que a lo mejor se juntan y que después caen muchas veces en situaciones de ondas de swingers y cosas así porque ya el propio sexo que tienen con su pareja ya no le es suficiente. Y pueden pasar muchos años y tienen sexo por el sexo y el cariño se pierde. Pero mira, los bares swingers no son tan malos siempre y cuando te lleves una muchacha muy fea porque por lo que te la cambien está bien. La cosa es que luego te dan una muy guapa y no... No, pero yo creo que es muy padre, es muy lindo también llenar el hueco espiritual, padre, ¿no? De alguna forma. Sí, claro. Y luego dicen que da eyaculación precoz, ¿no? No sé por qué. Sí, dicen que ya cuando también además tienes sexo por tener sexo que llega un momento en que puedes llegar a tener problemas de la eyaculación precoz y eso se pone peor porque dicen que la eyaculación precoz se pega. La deja secar cinco minutos ni con espátula la levantan. Padre, yo le doy permiso que se vaya. No tiene que quedarse, padre, de verdad. O sea, la iglesia, el público lo va a comprender. Oh, bueno, ya. No, ya con usted. Vamos a salir de este tema ya, ¿no? Ya, vamos a salir. Esto es un descarado, no se puede hablar en serio con usted. Ay, Dios mío. Ay, de veras, padre, qué barbaridad. No, bueno. Oye, mejor vamos a mandar a la música, ya están de acuerdo, ¿no? Sí, 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 ya están de acuerdo. Vamos con la banda Cuisillos. ¡Aplausos! ¡Aplausos!